Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en el espacio de Face Express El día de hoy seguimos con las noticias Y tenemos las últimas reacciones del señor de su voz A la última cadena del presidente Lazo Pues directamente esta simplemente es para ponerse a llorar Porque vemos que el señor no le preocupa en absoluto todo lo que pasa en el país Mucho menos la delincuencia Ni todo el terror que vive la ciudadanía en distintas partes del Ecuador Simplemente le importa poder querer limpiar su imagen Y ya vimos en el anterior video ¿Cómo se hace eso? Con más muerte Sin embargo el señor Bocán va un poco más allá Y deja detallado que todo lo que está ocurriendo Tiene fondo y directamente está razonado a sus actividades Y que por más que se quiera ser la víctima Él es uno de los principales operadores de todo lo que está pasando Causante de su misma debacle Y que debe ser hombre y afrontarlo Dejando directamente que lo que ocurre en el país Está premeditado Y que lentamente el señor sabía de todo esto Antes de incluso llegar a la presidencia Y por eso aunque él se quiera defender Diciendo que no firmó los convenios de Propec También él fue advertido en su tiempo Para que él lo desvanezca Pero no quiso Porque tenía puestos operadores políticos ahí Que le respondían a su cuñado Y al difunto Chérez Quien actualmente está siendo procesado Por lo que es la Policía Nacional Por lo que es la morgue Porque su cuerpo sin vida Fue hallado Con esta novedad Por favor te digo que te suscribas Que nos compartas el video Y ya te suscribas Con esto pasamos a ver la nota El presidente de la república Ha dado una cadena nacional Con plata de los ecuatorianos Durante 18 minutos Para defenderse de él Y decir que están asesinando su reputación No señor presidente Su reputación no la están asesinando Su reputación se ha suicidado Es muy distinto Asesinato sería si alguien publicara Mentir Su reputación se suicidó Solita Permitiendo que su cuñado Se involucrara con mafiosos Y trajera mafiosos al estado Y los hiciera trabajar para la mafia Permitiendo que el vicepresidente de su banco Se robara 150 mil dólares mensuales Y los depositara En una cuenta en Andorra Ni siquiera tuvo la decencia Ponerla en el banco Guayaquil Señor presidente Usted es un indolente Además enclenque En serio hablando de asesinatos ¿No le parece que había otras palabras Para utilizar En un día en el que la gente Estaba preocupada No por el asesinato de su reputación Que le importará a usted Y a su familia Enhorabuena que le importe a usted Y a su familia Si es que de verdad le importa Su reputación Estaría usted pidiendo Que metan preso El irresponsable de su cuñado Por no darle otro calificativo Pero es que en este país Resulta que A finales de marzo Del 2023 Ya han matado 1500 personas Esos son asesinatos De verdad De ecuatorianos 1500 asesinados En lo que va el año Y usted es preocupado Del asesinato De su reputación ¿Qué tal si se preocupa Del asesinato De un hombre En Plaza Largo Ahí a dos cuadras Donde vive toda su familia Y todos sus amigos ¿Qué tal si se preocupa Del sicariato De la directora Administrativa Del IES Que sucedió Hace 48 horas Una funcionaria Que de verdad Enfrentó a la mafia No como los que dicen Que enfrentan a la mafia Porque los denuncian Por su corrupción Y se rodean De 45 guardaespaldas Y dicen que son muy valientes Para enfrentar a las mafias ¿Por qué no se preocupa Del asesinato De un policía En la isla Trinitaria? ¿Por qué no se preocupa Del asesinato En los Vergeles En la entrada De la 8 Donde un niño Resultó herido? ¿Por qué no se preocupa Del terrorismo Que vio el país Entero ayer Del cual usted Hizo mutis Por el foro De un tipo Que tuvo bombas Pegadas a su cuerpo Porque ese es el legado Que usted le está dando Al Ecuador Cuatro veces más muertos Gente con bombas En la calle Negocios con vacunas En lugar de vacunación El presidente De la república Para hacerse mamotreto De cadena nacional No hubiera utilizado Dinero de los ecuatorianos Al país no le importa El buen nombre De Guillermo Lazo Mendoza Vaya a pígarle Al banco Guayaquil Que le pague la cadena Que plata hay Al país le importa Cómo va a resolver Guillermo Lazo Mendoza Los problemas de la gente Y es usted tan predecible Tan poquita cosa Que yo le apuesto Que hoy vais a tomar La foto con los policías Como ya escuchó La crítica furibunda De la gente Que esperaba Que hablara De los problemas De la gente Y terminó usted Hablando 18 minutos De sus problemas Para la gente Hoy va a ir Y se va a tomar Es que lo conozco Se va a tomar La foto con un policía O se va a poner ahí En el ECO 9-11 Como le gusta Con las pantallitas Esta La gorrita El policía Para hacer como que trabaja Trabaje de verdad Si es que hay cuatro veces Más muertos en la calle Hombre Si esto ya no es una broma Usted es un peligro Para el Estado Usted es un peligro Para la seguridad nacional Usted es un peligro Para este país Usted es un error En la historia Guillermo Lazo Mendoza Ese es el buen nombre Que queda usted Un error en la historia El contrato de 2018 Que el presidente Segura Firmó Un gobierno anterior Es cierto Firmó un gobierno anterior En 2020 La Contraloría Determinó que Aquí había un perjuicio De 6.1 millones de dólares Pero El gobierno De Guillermo Lazo Recibió una recomendación Obligatoria De la Contraloría General De Estado De echar abajo Este contrato ¿Saben por qué no se echó? Porque el tipo Que no quería Renovar el contrato El vicealmirante Estopiniano Entrevistado por este Medio de Comunicación Se negó a firmar aquello Y lo echaron ¿Y saben quién lo echó? El señor Luque Y luego el señor Luque Se va a conversar Con Rubén Chérez El mejor amigo De Danilo Carrera El puñado del presidente Que gobernaba Toda esta estructura Y le dice Pana ¿Sabes qué? Flapec es un negocio bonito Es como llevarse La plata a sacos Y sí, tal cual Y dice Miren Flapec Hay dos pools Que son Amazonas Tankers Y los otros Y ahí se manejan Millones ¿Y sabes quién Debería servir Para esto? Osvaldo Rosero Yo voy a nombrarlo Osvaldo Rosero Voy a poner un subrogante Que lo pone Que es el fulano Este panchi Y sigue ahí Por cierto Sigue ahí El gobierno Que lucha contra la corrupción A todos estos choros Los tienen ahí metidos Bueno Y ponen a Osvaldo Rosero Y Osvaldo Rosero Lo pone Luque El que pedía 150 mil dólares Me suelos Para una cuenta En Andorra Que anda por los techos Que usted presidente Dijo hace Dos meses Que iba a traer Del cogote Y no le ha puesto Ni la denuncia ¿Sabe por qué El presidente Se le hace así? Usted le tiene miedo Luque Porque si alguien Le puede hundir Usted es Luque Porque si Luque Va y cuenta Cómo la cosa Usted La última De sus preocupaciones Va a ser el juicio político La principal Va a ser el juicio penal Usted debería entender Presidente Que el peculado No prefiere Qué básico es el presidente Yo creo que estoy Pensando hasta mal Creo yo Que el señor Lazo Hace las cosas del día Y las platifica Después de lo que dice La aposta Porque esto que dijo La aposta Fue en la mañana Y el medio día Se tomó la foto Con un policía En el 1911 ¿Qué estamos jugando Entonces? ¿Tenemos un presidente O tenemos a un Encargado De manejar redes Para según eso Dirigir el país? Por eso estamos Como estamos Entonces vemos Cómo se va armando Todo Cómo tenemos que ver Que por un lado El señor Villavicencio Quiere obstruir El juicio político A toda costa Por otro lado Se comienzan a morir Los principales Testigos Que podían Un día El señor Lazo Que casualidad No Y por otro lado Una cadena Paupérrima La cual el señor Dios Simplemente Querían Dormir A nuestros Abogados Para poder Limpiar su imagen Cuando su imagen Está recontra Que manchada Y por acciones De él mismo Nadie más Lo ha hecho Porque él Sabía de todo esto Y si en su momento Él se desligaba Investigaba Y metía a personas Que tenía que meter Él no estuviera Con estos apuros Sin embargo Sabemos cómo opera Él Y para él Los contrarios Son todos los peores Pero ellos Prácticamente Quieren ser llevados A los altares Como que si fueran Sacrosantas palomas Lo cual no lo son Con estas novedades Y críticas Que hace el señor Busca Dejamos por ahora Este video Por favor te pido Que sigas compartiendo Lo que más que puedas De este contenido Que nos dejes Tu gran like Que te suscribas A YouTube Si aún no lo he hecho Por ahora nos despedimos Mis amigos Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao